Hola, bienvenidos al sorteo 6348, estamos en Chancel Dorado Tarde y para hoy miércoles 10 de noviembre. Nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá juegan las baloteras con su autorización. Envía tus hilos a toda Colombia desde Pagatodo, es fácil, rápido, también seguro. Consulta tu punto más cercano en www.pagatodo.com.co porque los hilos en Bogotá y Cundinamarca se envían con Pagatodo. Muy atentos al resultado, hoy gana el número 5593, resultado 5593, es el número ganador de legado, ¿eso es correcto? Es correcto. Gracias, felicidades, juegue siempre su chance legal y juéguelo en Pagatodo para todos.